¿Cuántas lagartijas tú puedes hacer? ¿Cuántas? ¿50? ¿20? ¿80? ¿En un solo intento? ¿Cuántas? Las lagartijas son un ejercicio increíble, que nunca deben faltar en tu entrenamiento. Y lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, en nuestra habitación, trabajo, en todos lados. Es importante que no nos olvidemos de incluir este ejercicio. Existen varios estudios incluso que comparan el press de banca con la efectividad de las lagartijas en la activación del pectoral y los tríceps. Es muy importante. En este video, en este programa de entrenamiento de 8 semanas, te voy a guiar cómo tú puedes hacerte mucho más fuerte en las lagartijas. De forma muy fácil, con progresión, poco a poco aumentando la frecuencia y obviamente disminuyendo los descansos. Una gran metodología que me ayudó a mí a progresar en mis lagartijas diamantes. En fin, empezamos con este video. Las lagartijas son un excelente ejercicio para desarrollar la estabilidad del cuerpo, tu core, en fin, te va a ayudar bastante. Adaptarte de forma ideal y seguir cada paso en este plan te va a ayudar a mejorar en tus lagartijas totales para que tú puedas aumentar fuerza y desarrollo total. Para un desarrollo exitoso de este programa, te recomiendo que durante 8 semanas debites un poco los levantamientos muy pesados del press de banca. De igual forma, elimines lo que son los vuelos o aperturas con mancuanas para pectoral, ya que este ejercicio da mucho estrés a las articulaciones del hombro. Entonces, queremos minimizar todo eso para que podamos llegar al éxito en esta progresión de las lagartijas. Ya que la estabilidad del core, de los abdominales y la fuerza es importante cuando hacemos lagartijas, si tú tienes débil en esta zona, te recomiendo que hagas algunos entrenamientos de abdominal junto con este plan. Y acá abajo en la descripción del video te dejo algunos entrenamientos de abdomen que he subido en mi canal que son muy buenos para que complementes con este programa de entrenamiento de 8 semanas. Para la seguridad y éxito de este programa, te recomiendo que adoptes siempre la forma correcta de las lagartijas como tienen que ser. Siempre lo que es tu espalda recta, neutral, los glúteos siempre tensionados, los pies un poquito abiertos, relajados. La apertura de las manos abierta a la anchura de tus hombros y simplemente tensionando todo el cuerpo. Este programa lo puedes acoplar a tu progresión en gimnasio o cualquier otro plan que tengas, porque vamos a ir agregando frecuencia cada semana durante 8 semanas totales. Empezamos declarando la semana 1 y 2. En esta primera semana vamos a tomarla como prueba, como test, para ver realmente cuántas lagartijas podemos hacer en un solo intento. Antes de realizar el test, te recomiendo que no hayas entrenado pectoral, ni tríceps, ni hombros, para que estés 100% dispuesto y que todo sea ideal. Entonces vamos a realizar tantas lagartijas como sean posibles en un intento. Y ese número va a ser nuestro número inicial. Para empezar el programa, escoge un número alto de lagartijas para tu objetivo. Empieza con una cantidad de 4 veces más de tu número total que lograste en el test. Por ejemplo, que tú hiciste 20 repeticiones totales en el test. Tu objetivo será 80. Ahora tú puedes realizar tantas series como sean posibles para que tú llegues a las 80 repeticiones de estas semanas. Tú puedes, por ejemplo, realizar solo 20 en la primera serie, después tal vez 15 en tu segunda, 12 en tu tercera, y así en adelante hasta que tú alcances tu objetivo total de 80. Para la primera semana, descansa solo un minuto entre series. Ya en la segunda semana, reduce el descanso a solo 30 segundos y también reduce el número de series totales para llegar a tu objetivo. Realiza todo esto por lo menos dos veces a la semana. Y puedes realizar trabajo de asistencia si es que tú quieres. Pres de banca, de igual forma, u otro ejercicio de tríceps para lubricar articulaciones, pero recuerda no ir muy pesado en estos ejercicios. Ahora vamos al protocolo de la semana 3 y 4. Para este nivel, tú ya puedes hacer un poquito más de repeticiones con menos descanso. Para las siguientes dos semanas, tú vas a incrementar la frecuencia, aumentar las repeticiones y disminuir el descanso. Incrementa la frecuencia de entrenamiento a 3 veces por semana. Para este momento, tú ya deberías estar tolerando mucho más entrenamiento, así que no te preocupes con el sobreentrenamiento o con que esto va a interferir en tus otras rutinas. Nada que ver. Ahora se viene la parte más interesante. Incrementa el total de tus repeticiones más lejos incluso, como un 150% de tu objetivo original. Poniendo el número que vimos en el ejemplo, mi número total de repeticiones tendría que ser 120 ahora. Mi nuevo objetivo. Yo sé que puede que parezca un número elevado, pero simplemente realiza tantas series como sea posible para que llegues a esa meta. El descanso tiene que quedarse en 30 segundos o incluso menos. Recuerda, es muy importante que tengas una forma muy estricta. ¿Estás listo para la semana 5 y 6? Pues esta semana es muy interesante porque vamos a incrementar la frecuencia, repeticiones, disminuir el descanso, si bien algo mucho más intenso, es otro nivel. Entonces tú ya estás a este nivel tolerando más repeticiones, así que tú puedes ser libre de cambiar a otras variaciones de lagartijas para que te haga también más fuerte. Un poquito más abiertas, las llamante, etc. Tú puedes quedar con las clásicas. Vamos a ver las instrucciones de qué hacer estas semanas. Incremente el total de repeticiones con un 50% más de tu número original. Utilizando el ejemplo anterior, esto sería 160. E experimenta con diferentes variaciones. Puede ser, por ejemplo, con las manos un poquito más abiertas, los codos bien apegados, diamante, etc. Recuerda, no arruines las cosas. Siempre tienes que hacer la forma muy correcta. No te apresures. Y pasamos a la semana 7 y 8. Ya casi acabamos. Déjame decirte que estas dos últimas semanas van a ser muy difíciles con muchos desafíos. Ya que simplemente vamos a incrementar nuevamente la frecuencia, disminuir los descansos, incrementar repeticiones. Entonces aquí tienes que tener mucha resistencia. Vamos a ver. Es hora de incrementar la frecuencia a 5 veces por semana. Mantén tus descansos en 15 segundos o incluso mucho menos. Te recomiendo que al principio de las series descanses menos. Y después ya 15 segundos, un poquito más, que sea tu límite. Pero no más de eso. Tu número de repeticiones totales nuevamente va a incrementar un 50%. Tomando el ejemplo anterior, pues esta vez va a ser 200. 200 repeticiones totales. Vaya que sí. Es una semana muy fuerte. Nuevamente puedes continuar entre series, variando la apertura de tus manos, variaciones, etc. Sé libre de hacerlo. Recuerda, siempre mantén tu forma ideal. Si pierdes la forma, para ahí descansa. Una vez que terminamos las 8 semanas, es hora de hacer nuestra prueba, nuestro examen, nuestro test, para ver cómo mejoramos. Igual que en la semana 1. Y empiece a realizar tantas lagartijas como sean posibles y de seguro aumentaste bastante tu fuerza. Vas a verlo. Y puedes empezar nuevamente con el mismo protocolo o simplemente utilizando otro tipo de lagartijas. Y eso es todo por estas 8 semanas. Espero que te haya gustado el mini plan de entrenamiento. Puedes acoplarlo a cualquier otra rutina que tengas. Así que es hora de hacerlo. Tú puedes hacerlo desde tu casa. ¿Qué te parece? En las noches, por ejemplo, antes de ir a dormir o a lo que te levantes. Así que déjame tus resultados. Te dejo acá abajo de igual manera un Excel, un archivo para que te descargues y puedas trackear tu progreso. Así que te va a gustar bastante todo esto. Te dejo acá abajo todos los recursos. Revisa acá abajo en la descripción del video. No te olvides. Y cualquier cosa entra en mi página web www.imparable.tv De igual manera, si quieres entrenar conmigo de forma online, te dejo abajo todos los requisitos. Y en fin, chicos, antes de que se termine el año, les regalo este plan como un regalo por su colaboración. Gracias nuevamente. A mí me funcionó bastante. Yo saco en este momento 100 repeticiones sin parar. Me gusta bastante. Pues obviamente las 90 ya estoy con mala forma, pero ya, puede que cuente. Eso chicos, déjenme su comentario. Espero que les guste este regalo. Déjenme su like si les gustó la idea. Y pues antes de que se acabe el año, voy a subir otro video. Así que todavía no me olvido de ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias por todo, Imparables. Y les dejo este regalo. Y de igual manera, el próximo año, 2017, pues estoy preparando un producto totalmente increíble. Es un software, un programa virtual, en el cual habrá muchas cosas. Comunidad, rutinas de entrenamiento, personalizadas, automatizadas, con números. Todo increíble. Una nueva tecnología. Dietas programadas automáticas para todos ustedes. Para que a los que no les gusta contar calorías, tengan todo servidito con videos, producción, hecho con un equipo grande. Entonces es un gran, gran proceso. Y estén pendientes porque va a ser muy accesible para todos. Todos podrán utilizarla. Así que un fuerte abrazo. Gracias por todo. Me estoy dedicando a ese programa muy fuerte. Es un programa con mucha codificación, mucho esfuerzo, mucho talento, mucho diseño. Así que les estaré manteniendo al tanto en el 2017. Ese es mi principal proyecto. Un fuerte abrazo. Les quiero mucho. Y fuerza.